Hola mis niñas y niños perdidos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vídeo en el país de nunca jamás. En esta ocasión os voy a enseñar los pops que tengo regulares de Disney. Solamente os voy a enseñar los que son normales y ni rides, ni movie moments, ni especiales, ni nada, ¿vale? Porque si no son muchísimos y no me caben ni yo puedo enseñarlos. Entonces voy a ir enseñándoos primero estos regulares normales, luego movie moments, rides, y luego os enseñaré los especiales y demás, ¿vale? Entonces vamos allá. Primero dentro vídeo y empezamos. Vale, pues mirad, algunos ya os los he enseñado, entonces no quiero abrirlos todos porque si no voy a tardar muchísimo. Entonces os voy a enseñar un poquito. Bueno, tenemos a Mérida, ¿vale? Cada uno los he conseguido en diferentes sitios, diferentes páginas. Dumbo, en este caso tenemos el Dumbo Fireman que ya os lo enseñé. Simba. Rafiki con Simba, tengo a Mufasa, pero bueno, ya os lo enseñaré. Elsa la tengo. Esta Elsa. Yo una Elsa. Y esta otra. Y luego está Anita, querida. También. Tenemos esta Rapunzel. Aquí está Esmeralda. Me gusta mucho Esmeralda, la verdad. Pues sin modo me gusta mucho este, que está vestido más que el normal, porque el normal parecía que daba penita. El pobre. Hércules, me encanta este, aunque no sé por qué está señalando su fuerza, tampoco iba el Hércules en la película haciendo Ademán de su fuerza. Hades, me encanta. Me encanta Hades. Meg. También. Hay muchos que no están, que están en especiales, ¿vale? De la misma colección y demás. El remix de Russell. Creo que es el único que tengo de remix, porque pensaba que tenía otro, pero es que no lo he encontrado. Es que tengo muchos en cajas y no los veo. No sé si me falta alguno, ¿eh? Y me faltan por recibir, ¿eh? Que sepáis, porque en Popinabooks y demás me faltan. Esta, ay, con la luz no se ve mucho. Vale, el Hada Madrina y Cenicienta en este... Voy a coger a Cenicienta también vestida ya con el vestido. El sombrero loco me encanta. Ya sabéis que yo soy fan de Alicia. Alicia a través del espejo me gusta muchísimo esa película. Yempo. Luego también el gato. Musu, que está genial. Me falta Mulan, que está pedida en... Que está pedida hace 100 años, pero nada. A Boo. A la de Yasmin los tengo también en Movie Moments. A Boo que me encanta. Y no sé si pedirme también a los monstruos. Este lo pedí por Navidades, estos. Ya tenía algunos de Navidades que me gustan mucho. Y es que también tener de Mickey. Y es que esta película, de pequeña, era mi favorita. La veía hace mil veces. No sé vosotros. Pero vamos, a mí me encantaba. En una película, ¡guau! Luego, este me gusta muchísimo lo que es el Pop, ¿vale? Me gusta muchísimo. Y no tengo a Tiana. Tengo que buscar a Tiana. Luego tengo aquí a Campanilla y al Capitán. Y tengo pedido a Peter Pan, pero normal, no el de este especial. Tengo pedido a uno que está volando, pero es que no viene nunca. La verdad. Y luego de Soul tengo estos tres. Que ya os los enseñé, que me encantan. Son geniales. Y es que tengo pedidos, pero es que no llegan. Y estos son más o menos los regulares. A ver si puedo sacar así un poco. Hay 31, pero yo creo que... Que es que hay alguno que no he encontrado. Que no sé dónde tengo todas las cajas metidas. Y creo que me faltan. Y luego que... Ya os digo que tengo pedidos. Y luego especiales es que tengo muchos. También. Que son de las mismas colecciones y demás. Entonces, bueno. Bueno, os... Os enseño un poco así, ¿eh? En pasos. Uno por uno las colecciones. Y luego ya os voy... Os voy contando. Un poquito más. ¿Vale? Muchas gracias por ver el vídeo. Como siempre, comentar. ¿Vale? Que me gusta mucho. Dale like. Suscribiros. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Un besito. Adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.